Enseguida le integramos una función racional impropia. Previamente efectuamos la división algebraica para convertirla en una suma de un polinomio y una función racional propia. Esta última, la función racional propia, la descomponemos en una suma de fracciones parciales, con cuatro constantes que luego determinamos. Entonces, queremos calcular esta integral por el método de fracciones parciales. Se trata de una función racional impropia, ya que tiene en su numerador un polinomio de grado mayor o igual que el grado del polinomio del denominador. En este caso, ambos tienen grados iguales, que es cuatro. Estas funciones se pueden integrar por fracciones parciales, pero previamente debe efectuarse la división algebraica. Para convertir esta función racional impropia en una suma de un polinomio y una función racional propia. Y esta última, la función racional propia, se puede descomponer en fracciones parciales, para integrarse. Vamos a hacer eso. Vamos a aplicar la división algebraica. Vamos a dividir la potencia de exponente más grande del dividendo entre la potencia de exponente más grande del divisor. O sea, x cuarta entre x cuarta. Eso nos da uno. Lo ponemos ahí arriba. Uno lo vamos a multiplicar por estos términos y los resultados con los signos cambiados vamos a colocarlos acá abajo. Sería uno por x cuarta, x cuarta. Entonces aquí pongo menos x cuarta. Uno por menos cuatro x cúbica, menos cuatro x cúbica. Más cuatro x cúbica. Uno por cuatro x cuarta. Uno por cuatro x cuadrada, cuatro x cuadrada, menos cuatro x cuadrada. Ahora vamos a sumar estos y estos términos. Aquí se cancela. Aquí nos da x cúbica. Aquí resulta menos cinco x cuadrada. Esto lo bajamos. Esto lo bajamos. Como notamos que este residuo tiene un grado menor que el grado del divisor. Que es cuatro. O sea, este es de grado tres y este es de grado cuatro. Entonces ya terminamos la división algebraica. Vamos a leer la solución. La solución sería uno más este polinomio, residuo, entre el divisor. Eso lo vamos a colocar nosotros ya en la integral. Porque el integrando es precisamente un cociente. Vamos a colocar el cociente que nos resultó acá. El cociente es uno más el residuo, decíamos, Entre el divisor. Este uno ya se puede integrar. Y esta función racional propia, debemos descomponerla en fracciones parciales. Primero vamos a factorizar el denominador. Eso vamos a hacerlo acá. Vamos a reescribir la función racional propia acá. El denominador tiene como factor común a la x cuadrada. Vamos a factorizarle x cuadrada. Ya tenemos factorizado aquí x cuadrada, que es un factor lineal que está repetido dos veces. Pero esto, debemos ver si es cuadrático y reducible o no. Si es cuadrático y reducible, este factor cuadrático, entonces ya no se puede factorizar más. Pero en este caso, vemos que es un trinomio cuadrado perfecto. Es fácil verlo. Porque si le saco raíz cuadrada a la x cuadrada, nos da x. Si le saco raíz cuadrada a este 4, nos da 2. Si multiplico estos dos, nos da 2x. Luego, el doble de esto nos da 4x. Precisamente el término del medio. O sea, si multiplico esto por 2 o por menos 2, nos da este término. En este caso, por menos 2, nos da este. Menos 4x. Entonces, este es un trinomio cuadrado perfecto. Por lo tanto, se puede factorizar. Como un binomio al cuadrado. Vamos a poner acá la factorización. Es x cúbica. Menos 5x cuadrada. Queda x cuadrada por. Aquí es x. Que es este término. Es la raíz cuadrada de este. Luego, el signo que va aquí es este. El término del medio. Y el término que va aquí es este. La raíz cuadrada de este. Al cuadrado. Esta es la factorización. Ahora sí está completamente factorizado el denominador. Se tiene el factor lineal x. Que está repetido dos veces. Y el factor lineal x menos 2. Que está repetido dos veces. Esto nos lleva a la siguiente suma de fracciones parciales. A entre x. Más b. Entre x cuadrada. Estos dos sumandos. Son los de este factor lineal. Ahora. Este. Nos da estos sumandos. C entre x menos 2. Más d. Más d. Entre x menos 2. Al cuadrado. Y esta es la suma de fracciones parciales. Y esta es la suma de fracciones parciales. Para nuestra función. Necesitamos determinar las constantes. A, b, c y d. Para lograr eso. Vamos a multiplicar la ecuación. Por este denominador factorizado. x cuadrada. Por x menos 2. Al cuadrado. Vamos a efectuar la multiplicación. De la ecuación. Por esto. Vamos a hacerlo. Esta fracción algebraica. Cuando multiplicamos. Por esto. Cancela su denominador. Es lo mismo. Entonces nos queda el numerador. Que es x cúbica. Menos 5x cuadrada. Más 16x. Menos 12. Es igual a. Esta fracción. Por esto. Nos queda a. Por x cuadrada. Entre x. Nos da x. Y luego. Este factor. Más. Esta fracción. Por esto. Nos queda b. La x cuadrada. Se cancela. Nos queda el factor. x menos 2 al cuadrado. Más. Ahora esta. C. Por x cuadrada. x menos 2 al cuadrado. Entre x menos 2. Nos queda. x menos 2. Más. D. x cuadrada. Y este denominador. Se cancela con este factor. Vamos a desarrollar este. Aquí es. Este binomio al cuadrado. Que es este. Que es este desarrollo. Por x. O sea. Este binomio al cuadrado. Es este. Trinomio al cuadrado perfecto. Vamos a multiplicarlo por x. Nos queda. Esto. Por ax. Nos da. Ax cúbica. Menos 4ax cuadrada. Menos 4ax cuadrada. Más. 4ax. Esto. Se desarrolla así. Nosotros lo hicimos pues. Aprovechando que. Sabemos que este binomio al cuadrado. Es este desarrollo. Agarramos este desarrollo. Y mentalmente. Lo multiplicamos por ax. Y nos dio esto. Y nos dio esto. Estos tres términos. Por ax. Nos da esto. Ahora. Aquí. Se trata de este binomio al cuadrado. Que sabemos que es este. Por b. Es decir. Estos términos. Vamos a multiplicarlos por b. Nos queda. X cuadrada. Menos. 4b. X. Más. 4b. Aquí. También lo vamos a desarrollar. Nos da. C. X cúbica. Menos. 2. C. X cuadrada. Es. X cuadrada por x. X cúbica por c. Y. X cuadrada por menos 2. Menos 2. X cuadrada por c. Y este lo vamos a colocar aquí. Vamos a. Juntar términos semejantes. Ax cúbica. Cx cúbica. Vamos a factorizar x cúbica. Nos queda. A más c. Por x cúbica. Ahora. Este que tiene x cuadrada. Este que tiene x cuadrada. Este y este. Vamos a juntarlos. Factorizando. X cuadrada. Y nos queda lo siguiente. Menos 4a. Más b. Más b. Más b. Menos 2c. Más t. Por x cuadrada. Más b. Este término. Este término. Que contiene x. Vamos a juntarlo. Con este que contiene x. Factorizando. La x. Y. Obtenemos. 4a. Menos 4b. Por x. nos queda este término constante vamos a colocarlo al final acá esta es una ecuación lo de este lado que está acá debe ser igual a lo de este lado entonces los coeficientes de las potencias deben ser los mismos es decir a más c que es el coeficiente de la x cúbica debe ser igual a 1 que es el coeficiente que se tiene de este lado ahora esto menos 4a más b menos 2c más d debe ser igual a menos 5 el coeficiente de la x cuadrada que hay de este lado esto 4a menos 4b debe ser igual a 16 que es el coeficiente de la x de este lado y 4b debe ser igual a menos 12 que es el término independiente que hay de este lado este es un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas vamos a resolverlo y aquí se puede despejar la b la b nos queda menos 12 entre 4 pasando este 4 a dividir o sea es menos 3 porque 12 cuartos es 3 entonces b es menos 3 ya tenemos el valor de b vamos a colocar aquí el valor de b para despejar a queda 4 a menos 4 por b o sea por menos 3 es igual a 16 4 a más 12 es igual a 16 estos son 12 este 12 se puede pasar a restar para acá y queda 4 a es igual a 16 menos 12 16 menos 12 son 4 queda entonces que 4 a es igual a 4 o bien a es igual a 4 entre 4 pasando este 4 a dividir o sea a es igual a 1 este valor de a lo vamos a colocar aquí para despejar c y nos queda 1 más c es igual a 1 aquí pusimos lo que vale la a queda 1 más c es igual a 1 esto implica que c es igual a 1 menos 1 si este 1 lo pasamos a restar para acá o sea que c vale 0 c es 0 ya tenemos c a y b estos valores de c a y b los vamos a colocar aquí c a y b para despejar d va a quedar así menos 4 por a o sea por 1 más b o sea menos 3 menos 2 por c menos 2 por 0 más d es igual a menos 5 aquí nos queda menos 4 menos 3 y esto pues se anulan más d es igual a menos 5 menos 4 menos 3 son menos 7 más d es igual a menos 5 o sea que la d es igual a menos 5 más 7 si este menos 7 se pasa a sumar para acá menos 5 más 7 son 2 entonces d vale 2 ya tenemos los 4 valores esos valores debemos colocarlos aquí en la suma de fracciones parciales pero como esta suma es esto entonces vamos a colocar de una vez la suma acá con los valores calculados vamos a borrar aquí para hacer la sustitución entonces decíamos que esta suma es esta fracción vamos a colocar aquí vamos a colocar aquí la suma en lugar de la fracción en la integral nos va a quedar así la integral de 1 más en lugar de la fracción colocamos esto a entre x la a vale 1 sería 1 entre x aquí 1 entre x más la b entre la x cuadrada la b vale menos 3 sería menos 3 entre x cuadrada más c la c vale 0 0 sobre x menos 2 y esto más d la d vale 2 sobre esto esta integral podemos separarla en varias integrales este término se puede omitir porque es 0 nos quedaría así la integral del 1 la integral de dx la integral de 1 sobre x aquí se puede colocar menos 3 integral de 1 sobre x cuadrada esta pues se puede omitir dijimos y la última sería 2 este 2 lo podemos sacar de la integral 2 y luego 1 sobre x menos 2 al cuadrado esta y esta se pueden subir para integrarse como potencias esta y esta ya se pueden hacer la integral de dx es x ya que se puede cancelar la integral con la d este signo con esta d y nos queda x la primera es x esta se puede hacer con esta fórmula la integral de du sobre u es logaritmo natural de valor absoluto de u más c la u sería la x el du es el diferencial de u el du es la derivada de la u multiplicada por dx acá arriba tengo esto este 1 es la derivada de la x multiplicado por dx observe entonces esta ya está lista para integrar sería logaritmo natural de valor absoluto de la u o sea de la función que está en el denominador que es x esta y esta podemos subirlas para después integrarlas como potencias esta se puede subir como x a la menos 2 y esta x menos 2 a la menos 2 esto se puede integrar con esta fórmula la n sería menos 2 entonces nos queda lo siguiente acá vamos a colocar el resultado x más logaritmo natural de valor absoluto de x es esto menos 3 por y es x a la n más 1 x a la menos 2 más 1 es menos 1 entre menos 1 también acá abajo se pone lo mismo que aquí más 2 por esto esta integral se puede calcular con esta fórmula la integral de u a la n de u que es igual a u a la n más 1 entre n más 1 más c la u sería x menos 2 y la n es el menos 2 o sea la u es x menos 2 la n es menos 2 si la u es x menos 2 el du es la derivada del x menos 2 que es 1 multiplicada por dx o sea 1 por dx que es dx du es igual a dx o sea que esto es el du ya tenemos u a la n du lo que dice la fórmula vamos a colocar el resultado aquí es más 2 es este aquí es u a la n más 1 x menos 2 a la menos 2 más 1 menos 1 sobre menos 1 pone lo mismo acá abajo que acá como esta parece mucho este es el resultado vamos a reescribir así la solución menos entre menos es más 3 sobre x o sea esta x a la menos 1 se baja como x a la 1 más 2 entre menos 1 es menos 2 sobre x menos 2 a la menos 1 se baja como x menos 2 a la 1 o sea lo podemos dejar así más c esta es la solución note que en la determinación de las constantes de la suma de fracciones parciales se empleó el método general consistente en hacer una comparación de coeficientes de una ecuación lo cual nos llevó a un sistema de ecuaciones muy fácil de resolver para este caso lo que nos llevó lo que nos llevó la la la